Tu reloj Tu reloj Pastora me dijo un día Tu reloj Que ella a mí me lo daba Tu reloj El pañuelito de cera Tu reloj Que en la cartera llevaba Tu reloj, dame tu reloj, pastora tu reloj Tiene misión un bambuleo De una bandera sin pal Cuando me pongo a cantar Todos dicen cada vez Que ruñidea Ruñeme mamá Ruñeme mamá Ruñeme, ruñeme mamacita De mi vista buena Agállate un poquitico Para que busques un alfiler precioso Ventano tiene presión No lo busques con desprecio Agállate bien mamita Ruñeme, ruñeme mamá 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 Gracias por ver el video.